Vivimos en un mundo Ya no hay gente buena, todo es pura ambidia ¿Y qué me importa la gente que murmure o que hable? Solo vivo mi vida, mi manera, no de nadie ¿Y qué me importa la gente lo que digo y lo que hago? Yo solo vivo mi vida, ya nadie le hago daño Y a mi niña Antonio, siempre va mi vera Siempre va conmigo, y en la mala y en la buena Tengo a mi dos niñas, a mi dos estrellas Y el José, que solo quiere vivir su vida Solo quiere seguir disfrutando que la vida son comida Tengo que estar puesta a nadie y él solo vive su vida Y el José, que solo quiere vivir su vida Solo quiere seguir disfrutando que la vida son comida Tengo que estar puesta a nadie y él solo vive su vida Tengo que estar puesta a nadie y él solo vive su vida Y el José, que solo quiere vivir su vida Ayer sufrió traiciones De gente que a mí me rodea Pero a pesar de los pesares Yo siempre llego a mi meta Hay que tirar pa'lante Te venga lo que te venga Porque me lo enseñó mi madre y que nunca me viniera Que me importa la gente que me mueve o que hable Solo vivo mi vida, mi manera, lo de nadie Y que me importa la gente lo que digo y lo que hago Que solo vivo mi vida, ya nadie le hago daño Y el José, que solo quiere vivir su vida Solo quiere seguir disfrutando que la vida solo mira No tiene tanto vale, por el dinero no hace la envidia No le tiene que estar puesta a nadie y él solo vive su vida Y el José, que solo quiere vivir su vida Solo quiere seguir disfrutando que la vida solo mira No tiene tanto vale, por el dinero no hace la envidia No le tiene que estar puesta a nadie y él solo vive su vida No le tiene tanto vale, por el dinero no hace la envidia Que me importa la gente que murmure o que hable Yo solo vivo mi vida, mi manera, no de nadie Y que me importa la gente lo que digo y lo que hago Yo solo vivo mi vida, ya nadie la hago daño Yo solo vivo mi vida, ya nadie la hago daño